La curia diocesana y los empleados del arzobispado, así como el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavén, han felicitado al arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en su 68 aniversario y le han regalado un reloj despertador que al mismo tiempo es cargador de teléfono móvil. Así, tras el rezo del Regina Celí, que ha presidido en el Palacio Arzobispal, Monseñor Carlos Osoro ha recibido la felicitación de los asistentes, que le han cantado también el cumpleaños feliz, antes de que el prelado se lo agradeciera. Monseñor Carlos Osoro nació en la localidad Cántabra de Castañeda el 16 de mayo de 1945. Muchísimas gracias a todos, la verdad, gracias.